Dango, tango, 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 una gran familia son. Un pequeño y travieso dango, una dulce y tierna dango. Todos juntos, los y en miembros, unidos por el amor. El bebé dango se encuentra siempre rodeado de felicidad. El abuelito dango apenas se abre sus ojitos. Y todos los tangos muy juntos se reunirán y un gran anillo ellos formarán. Todos juntos en el mundo, tango, juzgarán y reirán para siempre. Y cuando anochezca de esperar la calma, el señor conejo los saludará. Deseando los sueños felices a todos que amanezcan de mañana.